La confesión de su mejor amigo y presunto asesino llevó la Policía Nacional hacia el distrito de La Molina. Péritos de criminalística desenterraron el cuerpo de Rubén Leiva Calderón en un inmueble utilizado como almacén. Habría sido el mismo Harold Joel Maldonado Razuri quien lo asesinó a puñaladas y luego lo enterró en este terreno. Rubén y Harold se dedicaban a la venta de autos. Según un primo de la víctima, el móvil del crimen habría sido pasional. Estaban distanciados por un problema tal vez de una chica, eso es lo que se dice. Claro, eran prácticamente como hermanos porque salían a cualquier sitio como hermanos, amigos. En torno al caso existe bastante hermetismo. Durante la diligencia estuvo presente el presunto asesino. Afuera la expectativa de la prensa era grande por conocer más detalles. El hermano de Rubén Leiva abandonó el lugar visiblemente afectado y sin dar declaraciones a la prensa. Luego de algunas horas, el cuerpo de la víctima fue trasladado en un vehículo de la Dirincri a la morgue de Lima. Harold Joel Maldonado Razuri abandonó el lugar fuertemente resguardado y con chaleco antibalas. La Dirincri continúa con las investigaciones para conocer si hay participación de más personas en el crimen. Gracias. Gracias. Gracias.